Seguimos con más cuidados intensivos. Ahora con la pregunta que nos mandó Leonardo Sánchez de la provincia de Mendoza. ¿Qué riesgos puede tener una actividad física o deporte sin supervisión? Cualquier actividad física que uno no esté habituado, no esté condicionado, tiene por cierto riesgos físicos, por empezar, de causar lesiones. Dentro de mi especialidad no es infrecuente las lesiones de los tendones, de los ligamentos, las torceduras del tobillo, de la rodilla, las contracturas en el hombro o en la columna. Y por cierto que ya excediendo mi especialidad en la cardiología, específicamente uno tiene que estar seguro de que la capacidad pulmonar y cardiológica del deportista o de quien hace la actividad física esté bien. Gracias por ver el video.